Música Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y para mi de verdad este es uno de los programas que más quería realizar entrevistas que más quería realizar en este momento porque me llena de satisfacción no solo conversar con el doctor Santiago Jacín que será nuestro invitado sino poder hablar de todos los logros que se han obtenido hasta el momento en cuanto a lo que era el plan a realizar en el área de la salud de República Dominicana sabemos todos que lo primero en la vida es la salud lo otro es por añadidura bienvenido a su programa doctor Santiago Jacín Pues muchísimas gracias y para mi más que un honor volverme a reunir aquí en lo que es mi casa junto a mi gente, a mis camarógrafos, mis amigos y sobre todo compartir contigo Bien, doctor creo que la noticia del momento y que más ha impactado porque cuando vi el lanzamiento oficial o el anuncio oficial de esto y sobre todo la cifra que conlleva yo digo que cuando decía un amigo nuestro que cuando usted lleva una actividad a 500 personas es mucho y es difícil cuando uno tiene 7 millones de personas en salud usted está hablando de una de las metas más difíciles de obtener y que más llega de verdad a una de las cosas que más impacta a la familia y al ser humano que es la salud Doctor, háblenos de qué es esta meta que se habla de 2 millones de dominicanos dentro del Seguro Nacional de Salud Nuevo Gracias Michelle, mira, tal y como lo dije el día que entregamos el carnet número 2 millones de afiliados, de nuevos afiliados a Senasa para mí, para muchos, para el país era una cifra casi imposible de alcanzar menos dentro de la cabeza de nuestro señor presidente de la República Luis Abinader que sabía perfectamente que era una cifra alcanzable y que era lo que nuestro país estaba necesitando nuestro país necesitaba de una salud universal porque él entiende que no deben de haber pacientes de segunda ni pacientes de primera cuando digo de segunda es de segunda categoría y hoy en día podemos darnos el lujo de decir que en nuestro país tenemos en Senasa casi 7 millones de afiliados y en las otras ARS pues unos 3 millones de afiliados lo que nos da a nosotros casi el universo del dominicano dentro del sistema de salud y esto le permite a que cada paciente vaya a la entidad que le toque buscar su salud con la potestad, el derecho de que a mí hay que atenderme porque yo tengo un seguro yo no vine a pedir un favor, yo no estoy pidiendo favores yo tengo un derecho adquirido que se llama la salud y mi seguro porque la salud no es un privilegio la salud es un derecho adquirido de cada ciudadano y eso es lo que el señor presidente de la República dentro de sus cuatro patas prioritarias del gobierno tiene la salud y para eso cuenta con un gabinete dirigido por la señora vicepresidenta de la República Raquel Peña el ministro de salud el ministro del sistema nacional de hospitales el director de Senasa el director de Promese el asesor médico de la presidencia tenemos un grupo para poder dar nuestras opiniones de lo que es la salud en la República Dominicana Doctor, 2 millones es la cifra que dentro de la gestión del presidente Luis Abinader y de su dirección en Senasa ustedes se pusieron como meta a alcanzar que es lo que uno entiende que se identificó como una brecha de dominicanos que necesitaban salud y al momento no tenían de ningún otro plan de salud ni contributivo ni subsidiado pero quiero repetir que escuché las cifras que usted dio en un discurso que a lo mejor ponemos un poquito más adelante un pedacito y veo que usted habla y ahora lo reitera de 7 millones de afiliados ¿cuál es el componente de esos 7 millones de afiliados? los tipos de seguro que tiene dentro de esos 7 millones y esos 2 millones ¿qué tipo de servicio tienen en esos 2 millones de habitantes nuevos en el plan subsidiado? mira la prioridad de estos 2 millones nuevos de afiliados que completan los 5 millones 700 mil subsidiados es por una sencilla razón la población dominicana estaba desprotegida de un seguro nosotros conseguimos hacer la afiliación al subsidiado y esto les da a esas personas número 1 100% de cobertura no tienen que pagar ningún copago número 2 le tenemos cobertura a enfermedades catastróficas como el cáncer como grandes accidentes como la quimioterapia como la diálisis como la diabetes como la hipertensión arterial y sus consecuencias cardiovasculares le da a ellos la cobertura de los implantes de alto costo le da a ellos la cobertura del COVID en un 100% desde su inicio con la prueba hasta que sale de alta de una clínica y esto le da la garantía a una población que cuando un empleado cuando una persona un empleado informal un trabajador informal de la calle que es casi un 60% de la población sale a buscársela para la calle tiene la seguridad de que va a dejar en su casa el cuidado de sus hijos y de su familia esto es algo sin precedentes esto es algo histórico en la República Dominicana porque no es fácil usted salir y dejar un hijo enfermo que no tenga la medicina dejar un hijo enfermo que no pueda llevar a un hospital porque no tiene el dinero dejar un hijo enfermo que cuando llega al hospital le digan en el hospital usted tiene que buscar 10 pesos 15, 20, 1000 2000 pesos de diferencia nosotros hemos hecho un programa para que se le dé el 100% de cobertura a cada uno de esos afiliados subsidiados eso no tenía parangón en la historia eso tenemos que entender que lo que se está haciendo es protegiendo a la familia dominicana aparte de eso nosotros tenemos los seguros contributivos que están divididos en diferentes escalones y ya dependiendo la cobertura que usted quiera pues le puede llegar a cada uno hay un tema ahora que estamos hablando de los subsidiados que son 5.700.000 dominicanos de 11 millones vamos a decir y yo creo que usted tiene que hacer un poquito de detenerse un momentico en esta explicación usted sabe que nosotros discutíamos la semana pasada y yo le decía que aquí hay poca información de la cantidad de cobertura que tienen el seguro sobre todo el seguro subsidiado y que nos llegaba nos llegó un caso de que en un tipo de enfermedad una cosa rarísima con un seguro contributivo tenía que pagar una diferencia y con un seguro subsidiado no explíquenos bien esto porque la gente va a querer dejar el empleo para conseguir un seguro subsidiado ¿cuál es la diferencia? ¿es a dónde ir en los lugares de los prestadores de las clínicas los hospitales que se pueden ir y cuando usted habla de copago es la famosa diferencia que usted se refiere que no existe con los subsidiados? correcto mira la diferencia es muy clara el seguro subsidiado es para cubrirse en los hospitales autoadministrados y en los hospitales del gobierno y en las ONG en las UNAPS que son las unidades de atención primaria y en algunas clínicas privadas que aceptan este seguro ¿cuál la parte contributiva pueden ir a cualquier clínica afiliada por nosotros? hospital u hospital correcto entonces esta parte viene de la siguiente forma dentro si el subsidiado va a una de los hospitales o a una de las clínicas que está afiliada por nosotros no tiene que pagar un centavo de diferencia mientras tenga su cobertura ahora si ese subsidiado quiere irse a una clínica privada entonces ya tiene que pagar diferencia porque ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que las clínicas privadas nosotros no podemos ponerle los precios las clínicas privadas como su nombre lo dice son privadas y ellos ponen la habitación cuesta tanto la medicación tanto los médicos son de forma independiente cobran sus honorarios entonces nosotros no podemos a un paciente subsidiado cubrirle una clínica privada donde ellos quieran ir nosotros tenemos un listado de clínicas privadas que ahora a partir de enero vamos a empezar una educación de que te cubre el seguro como subsidiado que tú tienes de seguro donde puedes ir que beneficios tienes con ese seguro para que la población entienda que lo que tiene en sus manos tiene valor que lo que tiene en sus manos no es un seguro por tener un seguro cuando usted tenía un accidente hace seis meses y llegaba a un hospital y le decía en un hospital que usted tenía que buscar cuarenta mil cincuenta mil pesos para los clavos el cemento el injerto que hay que colocarle en ese accidente las personas salían locas Michelle para la calle buscando donde van a buscar el dinero que van a vender que van a hipotecar que van a empeñar a quien le van a coger prestado al módico que se lo vendan porque tú tienes acostado en una cama o a tu padre o al que lleva la comida a la casa hoy en día esas personas no van a tener que hacer lío esas personas tienen automáticamente el derecho de ser atendido operarlo ponerle los clavos los tornillos el injerto lo que haya que ponerle sin pagar un centavo esa es la diferencia el que vaya a una clínica privada que no esté bajo la red de nosotros entonces a ese paciente le van a cobrar por eso a partir de enero nosotros vamos a empezar una educación para que cada persona sepa lo que tiene que hacer con su seguro y yo les garantizo a ustedes que la salud va a tener un antes y un después del gobierno de Luis Abinader Doctor usted mencionó en su discurso cuando entregó el carnet número 2 millones de esta primera meta que ustedes se propusieron usted mencionó que y el mismo presidente que ahora hay un trabajo que hacer con la diferencia sabemos que hay 7 millones de personas en Senasa casi 3 millones en las otras ARS pero hay todavía una pequeña brecha de dominicanos que no tienen seguro de salud en este caso el presidente anunció que iba a ser un censo para identificar esta gente donde están la vulnerabilidad porque hay gente que no tiene un seguro de salud subsidiado pero que no califica hasta donde van a continuar afiliando personas y y háblenos de algo que usted mencionó que son los otros planes por ejemplo el LARIMAR y otro tipo de planes que te dan todavía una cobertura mejor y que uno en su cabeza no lo tiene como que son seguros de Senasa y que son mejores que todos los seguros tal vez internacionales localmente bueno me ha hecho una pregunta muy extensa pero vamos vamos por parte la la primera parte donde nosotros pues terminamos de afiliar los 2 millones y entendemos que ya el 94 95% de la población dominicana está afiliada cuando el señor presidente de la república se sienta con nosotros y nos cuestiona que si entendemos que eso es así les respondimos que por el censo el último censo que existe en la república dominicana haber sido hace tanto tiempo de una forma tan informal como se hizo entendemos que los números que nosotros manejábamos de 10 millones no son 10 millones que la república dominicana debe tener 11 11 millones y medio de personas y que por ende entendemos que hay un sinnúmero de personas que no están afiliadas y ahí es donde el presidente de la república dice que hay que hacer un censo donde se incluya un censo de salud para saber quienes están y quienes no están porque no hay otra forma de nosotros saber que eso va a continuar podemos continuar afiliando o no porque teníamos entre un 4 y un 6% de las personas de los dominicanos que sabíamos que no se iban a afiliar porque son las personas que tienen problemas de documentación un dominicano que nació en la sierra de Bauruco no se declaró nunca no tiene una cédula no le importa una cédula porque no trabaja no tiene ningún trabajo formal se ha dedicado a la agricultura a la microagricultura toda la vida no ha bajado nunca de la sierra de Bauruco ni él ni su familia entonces lógicamente esa es una persona que no está registrada dentro del censo porque no tiene número y por ende nosotros no podemos afiliarlo dentro de lo que se llama el seguro nacional de salud o senasa entonces ese porcentaje más la diferencia del censo que entendemos que no estuvo completo totalmente es lo que nosotros tenemos que ahora a partir del año que viene cuando el señor presidente de la república lo disponga hacer un nuevo censo nacional por dos razones tenemos que saber número uno que la población dominicana es tal porque dependiendo de eso se programa un presupuesto no solamente para salud sino para los alimentos para los empleos saber cuántas personas hay desempleadas saber cuántas personas tienen ciertas patologías y lo segundo para nosotros saber cuál es el déficit real de personas sin seguro médico eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir del año que viene con respecto al punto donde me preguntas de los otros planes que tenemos yo puedo garantizarte que hoy los planes complementarios que nosotros tenemos no solamente compiten con las otras ARS hoy yo te doy la seguridad que somos no solamente la ARS más grande somos la ARS que más cobertura da somos la ARS que más prestadores tenemos pero a partir de enero febrero marzo nosotros venimos a agrandar nuestra red de prestadores que hoy anda por los 8 mil prestadores para que el que tenga el seguro de Senasa tenga la seguridad de que va a tener la mayor red de clínicas afiliadas la mayor red de médicos afiliados la mayor red de farmacias afiliadas y la mayor cobertura de medicamentos eso a partir del segundo trimestre del año que viene yo se lo garantizo a ustedes que eso lo vamos a hacer 100% para que la población dominicana entienda que tiene la garantía el respaldo de un seguro que no es solamente el seguro del gobierno es una marca país Senasa es una marca país porque donde usted tiene 7 millones de personas afiliadas no hay ninguna otra empresa en la república dominicana que tenga 7 millones de personas bajo la responsabilidad de un pequeño equipo de trabajo donde apenas tenemos 8 o 9 gerentes dirigiendo esto doctor usted acaba de mencionar la cantidad de cobertura y lo bueno de los planes y le confieso que la gran noticia dentro de este contexto es veo que Senasa está abriendo oficinas o representaciones en Estados Unidos para los dominicanos que están allá yo quiero que usted se detenga un minutico y nos explique de qué se trata esto se trata de que nos afiliamos allá para recibir los servicios aquí de que los dominicanos están buscando este tipo de plan para poder recibir los servicios de calidad en su país háblenos de este plan de este acuerdo que ha realizado Senasa y que lo ha anunciado y que yo creo que es la gran noticia que tenemos dentro del área contributiva y no subsidiada no déjame corregirte una parte nosotros no hemos hecho ningún acuerdo aún con nadie nosotros estamos organizando un plan de trabajo para poderle llevar al dominicano que vive en el exterior que es una de las tres patas de la economía dominicana a través de las remesas que se sientan que el gobierno de Luis Abinader no se ha olvidado de que el dominicano de la diáspora existe que estamos haciendo con esto para tú tener el chance de aplicar al medicare tú tienes que estar con un salario por debajo del salario mínimo de los Estados Unidos los dominicanos en su gran mayoría podríamos arriesgarnos a decir que el 95% del dominicano vive en las grandes ciudades de los Estados Unidos y Europa por ejemplo nuestra mayor población Nueva York nuestra segunda mayor población en New Jersey y Pensilvania y Boston y la Florida pero tú tienes Madrid y tienes Italia son las grandes ciudades donde nosotros Italia es un país pero son las grandes localizaciones que tú tienes para que resida el dominicano pero ahora volvemos a parte de atrás en Nueva York por menos que tú ganes estás por encima del salario mínimo entonces no aplicas para el medicare y al no aplicar para el medicare tiene que irte a un seguro privado que por más barato que te salga un seguro privado te sale entre 400 dólares mensuales para ti y tu familia por más malo y por más barato que consigas un seguro entonces nosotros hicimos un estudio que nos entregaron hace poco tiempo donde entendemos que si nosotros podemos darle al dominicano un seguro seguro privado privado que ellos paguen que le pueda salir en 40 50 dólares mensuales en vez de 400 que paguen 50 dólares mensuales como si fuera un seguro premium aquí exactamente es el mismo costo del premium acá ese dominicano que le salió un quistecito que tiene que hacerse una resonancia magnética que tiene que hacerse una pequeña cirugía de pero ahí puede incluir a su mamá aquí pero claro que sí y puede que desde allá lo paga también claro que sí pero entonces qué pasa ese dominicano que lo que ha hecho es sacrificarse la vida entera en Estados Unidos o en Europa pues puede decir me voy a coger unas vacaciones durante 15 días me voy a Santo Domingo y me opero me paso mi recuperación con mi familia que me van a cuidar dignamente y regreso a los Estados Unidos porque hoy en día para tú encontrar una cita para una cirugía menor que no sea de emergencia en los Estados Unidos todo el mundo lo sabe que coge dos o tres meses de espera esto te ayuda al dominicano poder venir a resolver su salud pero a resolver sus dentaduras atenderse un diente en Estados Unidos señores pagar la reparación de las 32 piezas de diente que tenemos es como dice un buen amigo de nosotros es ponerse un Toyota Corolla un Honda Civic dentro de la boca el costo que tú pagas en Estados Unidos por repararte la boca es lo mismo que venir aquí a comprar un carro entonces nosotros queremos o sea que te cuesta cuatro o quinientos mil pesos cinco o seis mil dólares siete mil dólares las piezas sin derecho a equivocarme entonces y ese seguro le cubre a uno eso se está organizando un plan para que le cubra odontología que le cubra cirugía que le cubra medicamentos que le cubra traslado de muertos que puedan venir eso se está hablando a través del seguro van reserva y a través de otras cosas estamos haciendo una fusión con el index estamos haciendo una fusión con los mismos tenemos una oferta de los empresarios dominicanos que viven en los Estados Unidos ellos quieren asumir la responsabilidad como decir coger la franquicia de Senasa y ellos asumirla dentro de los Estados Unidos ellos cubrir el costo del local el costo de los empleados ganarse un porcentaje de la misma cifra que nosotros le vamos a dar como los corredores de seguro aquí también tenemos el index que quiere trabajar con nosotros en eso y compartir las oficinas tenemos la misma persona del partido quieren trabajar en esto nosotros no queremos politizar esto queremos que esto perdure en el tiempo que un día que nosotros no estemos pues quien venga detrás de nosotros de aquí a 8 años pueda continuar continuar esto muy correctamente de la misma forma que nosotros queremos hacerlo que sea un seguro para que el dominicano pueda beneficiarse de eso y eso es lo que estamos queriendo hacer en los Estados Unidos en Italia en Madrid para que el dominicano entienda se sienta que el gobierno que nosotros ofertamos que fue el gobierno del cambio es un gobierno que ya cambió es la realidad nosotros estamos trabajando para ustedes yo creo que usted se inscribió ya en la reelección ¿verdad? bueno que la reelección nosotros lo único que no vamos a hacer es cambiar modificar constitución sino que nosotros vamos a respetar lo que diga la ley y vamos a mantenernos dentro de lo que diga la ley y hoy en día la reelección está aprobada lo que no podemos hacer ahora después de hacer el gobierno que se está haciendo sentarnos doctor usted tiene un reto grande porque para que eso sea posible independientemente de lo en eso yo me inscribo con lo que piensa el presidente para que esto sea posible lo principal es la gestión que si esa gestión continúa así usted va a tener que es un reto importante desde que asumimos apoyar al presidente Luis Abinader hace más de 10 años toda la vida tuvimos confiado con un solo norte de que era la persona indicada y hoy en día la primera promesa que hace Luis Abinader que es de agregarle 2 millones de personas al seguro de salud me la puso sobre mis hombros se ha cumplido y yo entiendo que cada dirección cada ministerio cada organismo del gobierno está montado en el mismo tren que yo estoy montado que está dispuesto a que este país cambie pero que no cambie para que los políticos podamos tener más tiempo dentro del gobierno que cambie para que nuestros hijos nuestros nietos puedan vivir en la República Dominicana que no estén pensando migrar que no estén pensando de que en este país no hay futuro que entiendan que en este país si va a haber un futuro que lo estamos teniendo en la mano en el medio de la peor pandemia que la historia moderna de la humanidad ha podido ver que es el COVID-19 Luis Abinader ha convertido esta pandemia en esperanza esta crisis en esperanza porque está haciendo un trabajo calculado meditado firme y en una sola dirección que es a mejorar las cosas que en la República Dominicana todos hemos soñado para mí como persona que lo conoce que lo estima y que se ha identificado como parte de de los logros de su gestión le confieso que para mí era una preocupación cuando digo llegó muy rápido a los dos millones de personas y ahora que vamos a hacer es una institución en una institución que realmente y yo creo que usted mismo se ha pronunciado dentro de la dentro del el aparato gubernamental yo digo que de lo que menos malo estaba de lo que las cosas que estaban más organizados tal vez por su propia gestión le quiero preguntar doctor para donde así como hay planes a nivel de internacionales con la diáspora y y de fomentar los prestadores de servicios aumentarlo como usted acaba de hablar hacia donde ahora usted va a enfocarse en ASA no solo en ya afiliar lo que el censo vaya determinando y todo esto para cerrar la brecha y buscar la universalidad de los servicios sino hacia donde vamos en este momento y que vamos a hacer con los servicios de la de la ARS nosotros vamos en una sola dirección hacia la calidad a darle a las personas que han confiado en Senasa a darle a la población dominicana un servicio de calidad excelente un servicio de calidad que las personas no tengan que tener la dificultad de cuando tengan un accidente cuando tengan una cirugía cuando tengan un problema de salud que tengan que esperar 15 días 10 días un mes usted se refiere a eso con trabajar en mejorar las cantidades de prestadores y mejorar la cobertura que cubra más enfermada y más monto y sobre todo mejorarte el tiempo ¿qué es el tiempo? el tiempo significa que cuando tú llegas a una emergencia con una lesión medular como llegó ayer con el doctor Reyes y me disculpan que mencione el nombre un neurocirujano famoso de nuestro país con una sección de médula me localizó a las 7 y media de la noche y a las 8 de la noche estaba siendo operada esa paciente para una autorización de algo que no estaba estipulado exactamente eso es calidad que el tiempo respuesta que ningún paciente tenga que perder más de 15 minutos 20 minutos para que se le dé respuesta de autorización en su procedimiento lógicamente vamos a tener algunos casos por la complejidad del caso que se va a extender un poco más de tiempo pero el ABC de la medicina que la calidad y la excelencia sea en el menor tiempo posible sea atendido se le haga la consulta médica se le dé su medicación se le dé su atendimiento para que este paciente tenga en sus manos en su ser la satisfacción de que lo que se le ha dado es un tratamiento digno que se le ha dado calidad en su tratamiento que lo han atendido los mejores médicos de este país porque quiero decirte Michelle que no hay una red de prestadores de más prestigio en la República Dominicana que la red que tenemos en el Seguro Nacional de Salud Senasa no hay un médico que te diga no te voy a trabajar con Senasa y estamos trabajando en cada día conseguir más médicos cada día ingresar más clínicas para que las personas tengan ese servicio garantizado antes de finalizar este segmento hay una parte yo sé que a usted no le gusta hablar mucho de esto pero está la responsabilidad social independientemente de la responsabilidad vamos a decir corporativa porque la ARS Senasa es una empresa que debe operar así pero hay una parte de responsabilidad social que yo lo he visto que está cumpliendo Senasa con casos de todavía gente que en el proceso de cobertura o no tenían un seguro o realmente tenían un problema de cobertura dentro de ahí le faltaba un pedacito un servicio que no incluía una persona que no tenía seguro y yo veo que hay un trabajo que usted todos los días lo está haciendo de forma personal hablen un poquito de eso porque aunque yo sé que después le llueven los problemas pero es una cosa que no se puede dejar de mencionar porque la gente tiene que saber lo que se está haciendo mira ya la parte de que no tenía el seguro cada día va a quedar más atrás porque ya todos vamos a mantener un seguro en nuestras manos todos vamos a mantener una cobertura que antes no teníamos y esto cada día va quedando más atrás por eso te dije en la pregunta anterior que ahora SENASA va dirigida a la excelencia de la calidad porque yo no gano nada con un seguro que para que me aprueben un estudio o me aprueben una cirugía yo tenga que pasarme dos, tres semanas para que esto pase yo tengo un equipo de personas trabajando en eso que entraron conmigo al proyecto y en la institución la meta la meta es que todo el que llame para pedir la aprobación de una cirugía de un estudio de una resonancia de un cateterismo de lo que pidan sea atendido con la mayor brevedad posible entonces esa parte de que ya no tenemos el seguro pues ya cada día va a quedar más atrás lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora son algunos procedimientos que no están dentro del manual del PDSS que es el manual que la CISARRIB nos da a nosotros de cobertura de procedimientos entonces esos son los procedimientos donde nosotros como ARS tenemos que tener la suficiente capacidad gerencial de poder ayudar al afiliado sin sacrificar la institución me explico un procedimiento que haya que hacerte un cateterismo una cirugía de corazón abierto y tu plan no te lo cubra yo tengo que buscar en qué lugar yo puedo cubrirte eso al menor costo posible para que ese afiliado mío sienta que tiene una familia llamada Senasa protegiéndolo en sus peores momentos de la vida porque nadie sabe lo que es la salud hasta que no la pierde nada sin salud camina un país sin salud no progresa pero doctor y en esto yo tengo que decirlo y usted no cree que tal vez es un exceso el tratar de buscar mucho porque a usted por ejemplo yo creo que de los 100 días de los 4 meses esto el sueldo usted lo ha dejado 3 veces ayudando lo que no ha podido cubrir ahí adentro y veo que no se puede conseguir la cobertura no se puede conseguir como obra social resuélva lo que yo yo lo he visto a usted resolver de forma personal muchísimo problema más de lo que la gente se imagina hasta donde usted va a cerrar la brecha con esto todos los días con subo la calidad y entonces voy a eliminar todo esto o ese grupito de dominicanos que al final no van a calificar por papeles siempre lo tendremos llegando a un hospital o pidiendo una ayuda pero claro que si somos dominicanos y tienen que llegar al hospital y tienen que solicitar su ayuda y nosotros nuestro deber como funcionarios públicos es tratar de hacer que esos dominicanos que por cosas de la vida no tuvieron la oportunidad que otros tuvimos sean cuidados y sean atendidos de la forma que tienen que atenderse nosotros no podemos darle la espalda a ningún dominicano nosotros tenemos estamos en un cargo que Dios nos puso a través de la designación del presidente Luis Abinader que tenemos que proteger una marca país que tenemos que proteger una población de dominicanos que entiende que está desamparados y Luis Abinader le ha mandado a decir que no están solos que nosotros estamos con ustedes y que no los vamos a abandonar cuenten con un gobierno de Luis Abinader y cuenten con Senasa que van a estar protegidos porque así lo quiere la señora vicepresidenta de la república nuestra Raquel Peña que a través del gabinete de salud se consiga que cada dominicano tenga su salud garantizada bueno conversamos con el doctor Santiago Jacín director ejecutivo del seguro nacional de salud vamos a una pausa y regresamos inmediatamente continuamos con el doctor Santiago Jacín usted mencionó dos ocasiones a la vicepresidenta y al Raquel Peña y a la comisión de salud al gabinete de salud que ha designado el presidente Abinader nosotros desde afuera decimos el presidente realmente no está improvisando porque cuando una persona tiene cáncer sabemos que mil opiniones ¿verdad? cambian el asunto ¿qué hizo? consolidó un gabinete con una persona pero en esa persona que realmente es administrador y un gerente la vicepresidenta tiene conocimientos grandes de gerencia y de manejo de operaciones entonces usted ve que lo conforma por el seguro nacional de salud promesa que tiene que ver Adolfo Pérez que es lo que tiene que ver con medicamentos el asesor del gobierno en materia de salud creo que es el doctor Víctor Atala y Víctor Atala y Pérez Ten Pérez Ten y los dos brazos más importantes el ministro de salud que son las políticas y la parte operativa de los hospitales médicos y hospitales y enfermeras que es el servicio nacional de salud cuando usted usted que parte de esto y de la estrategia no hablemos ahora de la solución a nivel de los temas de Senasa sino de algo que usted yo creo que participó durante muchas semanas muchos años hablando toda la semana de que usted quería mejorar la salud en República Dominicana ¿cómo usted ve la planificación que hace este gabinete de salud para trabajar en pro lo que es los buenos servicios la calidad de los medicamentos y ir resolviendo los problemas paralelo al COVID? Mira Michelle por primera vez en lo que mi memoria soporta hay una unión entre los directores de salud no hay una rivalidad entre Mario Lama ni Plutarco no hay una rivalidad entre mi persona Plutarco Mario Lama no hay una rivalidad con Adolfo Pérez es es una unión que la señora vicepresidenta de la República ha conseguido con nosotros de trabajar todos en pro de la mejoría de la salud de la República Dominicana porque así como cuando yo venía en la campaña a conversar con ustedes y yo les decía que yo había entrado a la política porque yo entendía que Luis Abinader era una persona que estaba comprometida con su país y que iba a mejorar las áreas fundamentales de la República Dominicana como lo está intentando hacer y hasta ahora lo ha conseguido pues él denomina el Gabinete de Salud y lo pone a ser dirigido por una señora que aunque la mayoría de la población dominicana no sabía quién era quien busca su currículum sabe que es una administradora carta cabal y ha conseguido unificar ese grupo del Gabinete donde desde el mismo COVID que cuando lo tomamos el gobierno saliente dijo que era imposible controlar esta pandemia no y los hospitales van rápido doctor que pero voy en orden que era imposible controlar una pandemia donde tú tenías un 33% de positividad nosotros conseguimos disminuir esa positividad a un 7% en un momento dado pues ahora ha habido un rebrote a nivel mundial y aquí tuvimos un ligero desplazamiento hacia arriba de la positividad de esto pero lo fundamental de esto es que hemos conseguido mantener el porcentaje de muertes por debajo de 1.5 de los positivos de los positivos el H1N1 que es la gripe fuerte que da generalmente en invierno mata más del 2% de quien coge la gripe y nosotros tenemos la peor pandemia como dije ahorita o sea que ahora hay más positivos y menos muertos pero claro que si no llega a 1.5 es algo que y ese 1.5 hay que buscarlo que tenía diabetes y usted no cree que esa confianza es lo que está generando el rebrote no claro que no de que la gente dice ya si me da me dio y salgo de eso el rebrote está ese ligero desplazamiento hacia arriba que hemos tenido porcentualmente hablando viene de que Michelle la gente está cansada desgraciadamente vamos para un año en dos meses vamos para un año de pandemia donde todos tenemos que andar con una mascarilla todos tenemos que hemos olvidado dar aquel abrazo fraterno del dominicano aquel abrazo de corazón que dábamos se nos está olvidando donde hemos tenido que abandonar nuestros viejos la mayoría de los viejos viven solo en una casa porque nadie los quiere visitar para no pegarle el COVID pero nuestros nietos y nuestros hijos que tienen por debajo de 14 años están aislados han perdido esa unión de la escuela de jugar balonceto jugar voleibol correr brincar salí para la calle a buscar vitillas salí para la calle a jugar vitillas porque no pelearse con los compañeritos y volverse a arreglar esa parte social se ha perdido y hay un vacío y la gente se cansó de la pandemia y ha llegado a un punto es como cuando tú le pierdes el miedo al miedo y tú quieres desafiar al miedo la gente ha empezado a desafiar la pandemia porque me y discúlpenme la expresión me jarte de ti pandemia ven enfrentame que aquí estoy yo no te aguanto más eso es lo que está pasando pero nosotros como gabinete de salud tenemos que darle a esas personas el entendimiento de que no bajen la guardia falta muy poco para salir de esta pandemia nosotros tenemos la esperanza de que esta vacuna va a ser la salvación de esta pandemia y de nuestro señor presidente nuestra señora vicepresidenta están haciendo todo lo posible para que la vacuna llegue lo más rápido posible a la república dominicana doctor no baje la guardia mantente con higiene mantente con distanciamiento mantente con tu mascarilla no te confíes necesariamente usted siempre nos dice las cosas como son y antes de hablar de la vacuna que creo que va a ser el tema con que necesariamente debemos de de ver su opinión yo le quiero preguntar usted que siempre dice las cosas como las piensa no importa las consecuencias que tenga que usted le dice a esos dominicanos que cuando ven esas políticas públicas que hablan del toque de queda de que si el COVID desaparece de noche porque me trancan y todo eso de que bajemos el toque de queda esos controles que ustedes están con mucho trabajo porque ustedes no quieren trancarse tampoco ¿verdad? claro que usted le dice al dominicano en este momento porque ese gabinete de salud está tratando de mantener y yo veo hasta el mismo presidente que le pide al dominicano un poquito de paciencia y que luchemos un poquito más mira lo que hay que pedirle a la población dominicana es que entienda que esto esta pandemia no es dominicana esta pandemia no nos la mandaron como un castigo esta pandemia existe esta pandemia es real entonces nosotros tenemos que pelear la pandemia con la única arma que tenemos distanciamiento social higiene higiene de las manos y la cara y mascarillas no bajen la guardia manténganse firme y confíen en que el gobierno del cambio el gobierno de Luis Abinader y Raquel Peña están haciendo junto al gabinete de salud todo lo humanamente posible para que esta pandemia el año que viene podamos abrazarnos podamos disfrutar entiendan que en esta navidad no va a ser su última navidad que esta navidad es una más que desgraciadamente nos va a tocar pasarla en familia en pequeños grupos pero no se desesperen que falta muy poco para conseguir lo que todos anhelamos falta muy poco para conseguir que esta pandemia salga de nuestro territorio confíen no bajen la guardia finalmente doctor Jacín le vamos a decir a la gente un secretico y es que nosotros aunque todos los días tratamos de edificarnos de aprender de vivir experiencias siempre cuando se trata de temas de salud sobre todo ahora de COVID que es lo que está en el momento siempre le consultamos al doctor Jacín las sus opiniones que son las que hacemos válidas en nuestras vidas doctor usted menciona y se ha planteado a nivel mundial el tema de la vacuna como la solución para el problema del COVID-19 vi con mucho agrado que como en la combinación de la salud y la economía está siempre combinada con la economía que hasta el gobierno acaba de llevar los planes de sociales hasta el mes de abril que es una decisión importantísima y yo combino eso con la vacuna porque digo estamos llevando esto porque vamos a vivir así unos mesesitos más sobre todo con los rebrotes doctor su posición completa su opinión sobre la vacuna cuando cuál cuando la tenemos y si y si realmente podemos estar confiados de aplicarnos porque ahora están las guerras comerciales las opiniones los síntomas las secuelas de la vacuna háblenos por favor y con esto terminamos mira la vacuna ahora mismo es la alternativa para esto y tenemos todos que poner de nuestra parte para ponernos esas vacunas cuál el gobierno dominicano ha hecho un esfuerzo sobrehumano para conseguir las mejores vacunas del mercado ¿por qué ponérnoslas? porque somos un país con una dependencia muy directa de las grandes potencias principalmente de los Estados Unidos y vamos a tener la ventaja de que Estados Unidos empezó la vacunación ahora en diciembre y la vacuna en teoría va a llegar en abril no va a pasar lo mismo que con las medicinas claro que fuimos cogiendo experiencia de los demás claro pero no solamente eso le estamos pagando para atrás a los Estados Unidos generalmente nosotros somos sus conejillos de la India ahora estamos cogiendo a Estados Unidos de conejillos de la India y a Europa que se están vacunando y si algo de malo tiene la vacuna en cuatro meses veremos a los americanos con una oreja para arriba y una oreja para abajo con un ojo metido con un dedo de más entonces no se desesperen las vacunas deben de llegar aquí en el a final del primer trimestre principio del segundo trimestre del año para nosotros empezarnos a vacunar pero ya vamos a tener cuatro o cinco meses de lo que ha pasado en el mundo con esta vacuna que hasta ahora ha sido un éxito total de las decisiones que se tomó para comprar vacuna hemos tomado la correcta como país el tipo de vacuna la marca de la vacuna pero claro que sí se han tomado los laboratorios de más renombre a nivel mundial que son laboratorios que te garantizan una marca laboratorios que no han empezado ni se han formado hace tres meses son laboratorios que son por años y décadas trabajando en desarrollos de vacunas desarrollo de medicaciones y esto es lo que hay en lo que el mundo apostó el mundo apostó en estos laboratorios y tenemos que meternos en ese tren porque no nos podemos quedar aislados entonces tengan fe repito no bajen la guardia en estas navidades no son sus últimas navidades vamos a disfrutar muchas navidades los dominicanos disfrutamos navidades en enero en febrero en marzo en abril nosotros vivimos en navidad el dominicano es un pueblo feliz el dominicano es un pueblo de amor que tenemos que seguirlo teniendo tenemos que creer sobre todo en nuestro señor jesucristo para que entendamos que esta pandemia va a pasar y que todos juntos nos vamos a dar ese abrazo fraterno ese abrazo de amor que el dominicano solamente sabe dar en el mundo michel jacín bien yo creo que hay que decir públicamente y reconocer públicamente el trabajo que se está haciendo a nivel de esta gabinete de salud y por qué no decir que felicitar a santiago jacín a chago que todo lo que se propuso y lo que buscó durante tanto tiempo no solo lo está logrando sino que está trabajando todos los días para esto hay que felicitarlo felicitarlo públicamente creo que estas son las cosas que mueven a uno a continuar y a seguir buscando el bienestar de todos nuestros seres queridos usted siempre dijo que para poder lograr los cambios había que participar ahora está usted con el turno al bate verdad muchísimas felicidades y agradecemos al doctor santiago jacín director ejecutivo del seguro nacional de salud su participación con nosotros aquí en síntesis ahora de fin de año tenemos un programa que va a ser bien transmitido para que la gente conozca sobre todo que tiene derecho y que viene con su seguro nacional de salud muchísimas gracias que no bajen la guardia que no bajen la guardia gracias doctor y muchas felicidades a todos y gracias a todos